¿Qué tal mis amigos? Pues aquí nos encontramos con Don Manuel y con Mijita, pues aquí nos vino a pedir ayuda a Don Manuel, que lo apoyáramos, pero la historia que nos está contando como que nos cautivó un poquito, ¿verdad Mijita? A ver, cuéntenos ahí acerca de lo que Don Manuel nos ha dicho. Bueno, buenas tardes a todos, pues les quería comentar, él es Don Manuel, una persona muy humilde que conocimos y pues como ustedes pueden ver, es de escasos recursos, él está buscando la manera para regresarse a su tierra porque dice que es de Freiberg, me dijo, ¿verdad? Así es, yo soy de Dios. A ver, cuéntenos un poquito acerca de su historia. ¿Ya puedo hablar? Sí, puede hablar, claro. Yo soy de Freiberg y yo soy caído de la calle y me duele mucho por vivir en la calle porque no tengo casa, estoy aguantando hambre y no tengo cómo para vivir. Le pido de corazón que ustedes me ayuden, que Dios que les ayude también a ustedes. Yo no tengo dónde vivir, yo solo con ojo vivo, con ojo vivo, con ojo de corazón, con nuestro Señor Jesucristo, que me ayude, le pido de corazón. Don Manuel, ¿y usted de dónde es? De la caoba. ¿De caoba? ¿Dónde queda la caoba? Caoba, a atravesar el norte y llegar a Petén. ¿A Petén? Ajá, así es. Ah, bueno, dice que es de Petén. Entonces, pues, con mi chita estábamos hablando hace ratito y íbamos a apoyar ahí a Don Manuel. Entonces, necesito ir para mi tierra. O sea, que usted tiene, ¿cuántos días de estar en Cobán? Yo tengo como un mes. ¿Un mes de estar en Cobán? No he podido regresar. No, no puedo porque no tengo cómo para irme. Sale caro el pasaje. Sí, sale caro el pasaje. Ajá, sale caro. Es cierto, mi señor. Ajá, es cierto. Entonces, vamos a apoyarlo. Vamos a, de primero vamos a llevarlo, pues, a hacer unos mandaditos. Y, pues, esperemos ver. A comprarle unas cositas. A ver, a comprarle unas cositas y a ver qué. Una sorpresita. Una sorpresita ahí para Don Manuel. Y a ver qué podemos hacer por él. Y, pues, a ver qué podemos hacer por él. Que le ayude en su camino. Y ya me puedo sentir a permitir a mañana. Esta calidad, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, mamita linda. Dios que lo bendiga. Pues, nosotros vamos a poner los zapatos que mandamos a comprar ahorita. Ah, bueno, muchas gracias. Nosotros traemos un par de tenis ahí para. Ah, bueno, muchas gracias. Dios que le ayude, papito linda. Bueno, mis amigos. Así que estamos muy contentos que está Don Manuel. Pero ahora es una persona nueva. Así que, Don Manuel. Estoy muy agradecido. Espero de que. A mis hermanos. Que me ayudaron. Que me compraron mi ropa y todo. Estoy muy agradecido. Y me regalaron mi lente. Como no miro muy bien. Y yo estoy muy agradecido con él. Y Dios que le sigue dando voluntad. De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Don Manuel, ahora bien. Yo le quiero dar ánimos. Usted que tenga una vida nueva. Después de esto, pues, usted tiene que proceder. Proceder a una vida, pues, nueva. Regrese a su lugar. De donde usted es. Ajá. Usted me estaba comentando que es cerca de Petén. Sí, ajá. En parte de Petén. Travestar del norte. Entonces, también me comentaba de que no tiene, pues, cómo irse hasta Petén. No tengo cómo irme. Entonces, yo le voy a regalar dos cintos que sales. Para que usted pueda pagar su pasaje. Y que pueda llegar al lugar. Y comprar algo de comida. Y comprar algo de comer. Y va a comprar un poquito. Y puede comprarse algo de comer para este anoche, para mañana. Entonces, espero que le vaya bien, don. Y Dios que le bendiga. Y Dios que le bendiga. Don Manuel. Y venga. Y espero que Dios lo proteja. Lo bendiga. Y que se vaya para su casita. Que pueda ir donde están, pues, las personas. Y Dios que le bendiga también con mi ropita que usted me compró. Y Dios que lo bendiga. Y Dios que le ayude en su trabajo. A la talla. A la talla, sí. Sí. Y gracias, mamita linda. Dios que le ayude. Un placer. Un placer. Dios que le ayude. No sé cómo para pagarles, pero Diosito santo lo puede pagarlo.